Hola, soy Gaby, espero que les guste esta película, véansela toda. Hola, soy Valentina, adiós. Hola, soy Juan, busca ahora acción. Hola, soy Isabela. Y espero les guste esta película. Espero que les guste esta película. Hola, soy Camila. Gracias por ver la película, adiós. Coman muchas crispetas con gaseosa y perro. Ay, adiós. Otra vez. Coman muchas crispetas con gaseosa y perro. Hola, soy Henry, soy el camarógrafo y espero que les guste esta película. Gracias. 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 ¡Ay, pobrecita! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Hay que curarla! ¡Vamos! ¡Hay que curarla! ¡Ay, ya sé dónde podemos! ¿Vamos, papá? ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! 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 el pegante suena descanse ya están bien, ya puedo jugar cuidado con la curita ¿a qué jugamos? no sé, podemos jugar ¿allá va con jugada? vamos ¿y eso ya te sientes mejor? sí tengo hambre ¿sí? sí, pero tengo hambre ¿quién tiene dinero? no sé vamos, tú vas a la tienda de tu mamá y vamos pues sí, vamos y después le pagamos ¿quién más tiene hambre? yo yo vamos por ella quedas en ataquí ya la tienda de tu mamá ¿qué es la tienda de tu mamá? yo yo ¡No me gustan el mar, por favor! ¡Dale a Isa! ¡Vamos a comer! ¿Te gusta el jugador, Isa? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No me pellizques! ¡No me pellizques! ¿Ahora que hacemos? ¿Está llena Isa? ¿Puedo ir a otra parte? No querida, yo creo que sí Sí, porque tú eres la mayor y nos puedes cuidar. Hermano, ¿damos un taque? Yo creo. Pues prensémosle a nuestros padres. Tendremos que ya vamos. ¿Puedo hacer un chito? La. No deja ni el taque, sí, bueno deja de desnudiar. Tómalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí. Para la mano. Para la mano. Ponte la chanta. De un ladrón. Vamos. Ya, ya, ya. Vamos a ver qué pasó. Vamos. 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 ¿Qué habrá pasado? Cualquier cosa no tardar. Miren unas chanclas. ¿De quién será? Vamos. Vamos. Ya sé que jugamos. Haces de que vives. Sí. Sí. De pronto está todavía en la casa. Vamos. Cojan armas. Ya sé que jugar. A detectives. Ya que este sospechoso río. Pero los detectives no tienen linterno. Pero los detectives no tienen linterno. Vamos a buscar. Vamos a buscar una. Bueno, vamos a buscar en los otros pasillos. Debemos encontrar más pistas. Sí. Vamos. Vamos. Oigan. Yo creo que cuando estábamos acá, pude ver subir. Buscar un pinoza y el pinoza. Escucha una voz. Escucha una voz. Una voz. Si la escucha. ¿Dónde está un pinoza? ¿Dónde está? Ahí. Listo. Oigan, chicos. Miren, chicos. Miren una pista. Esto está muy raro. Miren. Miren. ¿Ariba de pronto subió? Sí. ¿Dónde vamos? Aquí. Oye, vamos arriba. Sí, vamos arriba. Ya me está dando mucho miedo. Vamos. Busquemos de nuestra pieza. No hay nada. Subamos arriba. Ya sé que puede ser. De pronto son los pantalones de nuestros padres. Cierto. ¿Se acuerdan de que aquí murieron? Sí, sí. Subamos arriba. Está dando miedo. Vamos, vamos. Vamos. ¡Ahhh! 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 Oigan, ya que me acuerdo. Oigan, ya que me acuerdo. Yo vi una película de Duende. Que el Duende siempre entraba a las casas y dejaba un sombrero abandonado. Ropa, zapatos o crema. ¿Qué? Y dice que la ropa que deja es de niños que ha matado. ¿Cómo en esas chanclas es de niños? ¿Y quién va a entrar aquí? Oigan, yo no creo en esa historia. ¡Pero! Yo tampoco creo porque eso es una leyenda y en las demás películas no pasa eso. Yo sí creo en eso. Yo vi un duende cuando yo era pequeña, yo vi a mí me apareció un duende. Yo lo creo porque alguien se tiró un pedo. ¡Ahhh! 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 ¡Yo sí existo! ¡Ahhh! ¡No hay nadie! ¡Sólo un sombrero! ¡Mira! ¡Ay! Les dije que si era el duende. Miren y el sombrero ya no está. ¡Oh! ¡Está allí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? Solo algo Está en la cocina El sombrero no está Les dije que eras duerme Ya me está dando un poco de miedo Claro que tenemos que dormir los días No, luego nos coge y nos mata Y pone nuestra ropa en otras casas Pues llegamos a la puerta Él puede entrar Sabe abrir cierres Pero la podemos cerrar con calma La puede quitar ¿No ves que él tiene unas ruedas muy largas? ¿Qué haremos? Lo mejor es que nos acostemos Para que no escuchemos nada Sí, hasta luego Hasta mañana Cerremos la carpa ¡Ah, sí, claro! ¡Miradio! ¡Oh, la está en brava! ¡Miradio! 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 Espero que les haya gustado esta historia Porque algunas veces Ves un pantalma o algo Y te puedes asustar Y te puedes asustar Uno es el duende Pero no se vayan a asustar Que el duende no existe Y espero que vean la dos Que va a ser de más miedo Y va a comenzar Desde el principio Sobre el duende No va a comenzar así Como que se cayó Isabela Y eso Va a comenzar Sobre el duende Hasta luego Saltina Espero que les haya gustado esta película Sé que muy pronto Habrá otra Entonces Les mando saludos Y que vean muchas personas Esto Adiós